Se produjo un enfrentamiento que terminó con la muerte de cuatro narcoterroristas. Ellos han sido identificados como el camarada Cirilo, Alejandro, Wilmer y Roger. Todos ellos son integrantes del militarizado Partido Comunista del Perú, que es liderado por Víctor Quispe Palomino, alias camarada José. En esta intervención se pudo encontrar armamento, varios cuadernos y libros de adiestramiento. Este operativo resultó exitoso. Lamentablemente perdieron la vida el sargento primero, un sofisticial de primero de la Policía Nacional.